Presidente, señorías, mi grupo trae aquí una propuesta no de ley sobre la actual situación de los servicios de traducción e interpretación del Ministerio del Interior. Mi grupo parlamentario se pregunta si a los responsables del Ministerio del Interior no les preocupa si la calidad de la traducción e interpretación es baja o alta, si se exige cualificación a las personas que ofrecen estos servicios, si el volumen de la plantilla es suficiente o si este servicio subcontratado está suponiendo un sobrecoste. Y es que además se trata de un tema que del que los señores del Partido Popular hacen halago constantemente, la importancia de la seguridad nacional. Como me niego a olvidar, me gustaría recordar un dato. En el año 2008, Alfredo Pérez de Rubalcaba, entonces Ministro del Interior, privatizaba los servicios de la Dirección General de la Policía con la empresa Ceprotec. Pero no solo se externalizaba el servicio en este ministerio, sino que se lo pregunten a los intérpretes y traductores del Ministerio de Justicia y de sus dependencias. Les cuento un caso real. El 1 de mayo del año 2008, un ciudadano pakistaní fue a Barajas, requerido por la Policía Nacional para traducir portugués. Esta persona tenía seis antecedentes policiales, dos delitos por falsificación de documentos y otro por tráfico de drogas. Al pocos días ocurrió algo muy parecido con una persona kurda. Además, quisiera hablarles de otros dos casos que me llaman la atención y me preocupan. El primero de ellos trata de una persona, una traductora marroquí que trabajaba para Ofilingua, una de las empresas contratadas por la Comisaría General de la Policía Nacional para traducir declaraciones e intervenciones telefónicas. Publicaba un conocido diario de prensa que en el año 2012 la policía presentó una denuncia por un supuesto delito de revelación de secretos tras descubrir que estaba sustrayendo información de investigaciones contra el terrorismo islamista para facilitársela a un contacto de los servicios de inteligencia. Y pregunto, si en lugar de ser un agente del CNI hubiese sido para alguien del entorno yihadista o para algún servicio de inteligencia extranjero. Bueno, parecería increíble, ¿verdad? Pues publicaba también la prensa que en la operación prima están supuestamente implicados dos traductores por facilitar información policial al líder de una organización criminal india, recibiendo información relevante sobre la investigación que había sobre él y que llevó a su detención en noviembre de 2014. Estos dos traductores trabajaban para SEPROTEC. Fueron detenidos e imputados por un delito de revelación de secretos, extorsión y cohecho. Tenían acceso a todas las intervenciones telefónicas y a la documentación manejada por la policía sobre la organización criminal. Estos dos traductores manejaban información confidencial e información muy sensible. Estos dos traductores no eran plantilla del Ministerio del Interior, sino trabajadores de la subcontrata. Estos dos traductores están perjudicial por vender información al líder de la organización criminal india. Lo lícito y lo grave de esta situación es que, según el Real Decreto Legislativo 3 barra 2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, prohíbe expresamente suscribir contratos públicos con empresas privadas para aquellos servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos, es decir, los servicios de seguridad ciudadana como este. Esto al exministro Rubalcaba no le debió parecer importante y hoy parece que al grupo de ciudadanos tampoco. Por ello, en la proposición no de ley que nuestro grupo parlamentario presenta hoy, instamos al Gobierno a tomar las siguientes medidas. Primera, revertir la externalización de los servicios de traducción e interpretación contratados con empresas privadas que se prestan en varias dependencias del Ministerio del Interior. Segunda, investigar si las empresas contratadas cumplen con las disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 3 barra 2011, de 14 de noviembre. Particularmente, debería investigarse si las empresas contratadas cumplen con la obligación de proveer personal con la experiencia, formación y titulación que corresponde a las labores ejecutadas. Tercera, investigar las condiciones de precariedad laboral que estarían sufriendo los trabajadores subcontratados de los servicios de interpretación y traducción del Ministerio del Interior. Cuarta, convocar las plazas de empleo público necesarias para satisfacer la demanda de este servicio en todas las dependencias del Ministerio del Interior. Señorías, en este asunto hay una enorme responsabilidad. Está en juego la seguridad de millones de personas y, también, como advierte el Sindicato Unificado de Policía, está en juego la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el desempeño de sus funciones. Yo, por último, me gustaría preguntarles si realmente creemos que en un Estado democrático y avanzado como el nuestro tiene que subcontratar servicios clave para su propia seguridad con empresas privadas. Muchas gracias.